que bueno señores que ustedes siguen ahí en sintonía en su programa justo a tiempo y yo sé que ustedes estaban deseosos de que volviera esta sección aunque algunas personas dicen que es por lo que les traigo y en el día de hoy no les traje nada ellos están diciendo que por eso es que yo le gusta mi sección por lo que yo le traigo pero yo sé que ustedes no ustedes les gusta por todo el material que siempre trato de traerle en el día de hoy ellos no van a comer nada verdad Jimmy en el día de hoy les voy a hablar acerca de la calabaza acerca de la oyama estamos en tiempo de oyama señor y hay que aprovecharla hoy les voy a hablar acerca de todos los beneficios yo espero que usted tenga su lápiz y su cuadernito ahí a mano para que anote las cosas para las que esta sirve así que como siempre les digo recuerde que su salud que mi salud no tienen precio y que si la arriesgamos entonces venimos a ser necios que tenemos que caminar que tenemos que tomar mucha agua debemos cuidar nuestra salud así que esta sección es para usted aproveche la muy buenos días amigos el día de hoy para el canal la cocina de jose lo vamos a hablar sobre los beneficios o las propiedades y beneficios de la calabaza dice lo que he leído que la calabaza y el calabacín que es este de aquí que es lo que han visto en muchos de mis videos las cremas de calabacín o las sopas con calabacín ambas son muy ricas en sales minerales especialmente en fósforo y en calcio son buenos para combatir el raquitismo la caries en los dientes y en todas las enfermedades de los huesos osteoporosis 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 artrosis por ejemplo una de las tantas son laxantes digestibles y estimulan la buena función intestinal yo la verdad que estas calabazas este tipo de calabazas que aquí en cataluña se llaman carabazas solamente las he visto aquí no en perú quizás la hayan pero yo no las he visto en mis cuarenta y pico años esta forma no las había visto bueno para combatir la fiebre tifoidea y la desintería o la desintería dice que también sirve para expulsar las tenias y usar sus usando claro las semillas estas de aquí y yo separaré las pondré a secar y las masticaré porque es un tiene una de las propiedades que ayuda a eliminar esta es como sería un antielmítico antielmítico que es para las infecciones parasitarias a eliminar los parásitos o sería también un tenífugo que ayuda a butar las tenias bueno pues aquí estos primeros datos del uso de la calabaza o carbaza estimula la función del páncreas ojo con el dato ayuda a eliminar el azúcar de sangre muy bueno para los diabéticos o para los que tienen principios o para los que quieren prevenir y evitar elimina mucosidades en pulmones bronquios y fortalece el sistema inmunitario pues es un rico antioxidante es un buen desintoxicante del cuerpo ojo con el dato también buen desintoxicante del cuerpo altos niveles en beta caroteno y alfa caroteno con ello disminuye el riesgo frente al cáncer de próstata y a las enfermedades cardíacas es un coayudante o sea que tiene que con otro con otro vegetal ayuda a combatir el tratamiento pues de las cataratas en los ojos las cataratas oculares coayudante esto más otro o esto más la medicina son muy buenos para combatir las cataratas ya que los pacientes que sufren cataratas suelen presentar bajos niveles de eta y alfa carotenos y esto esta pulpa de la calabaza o carbaza lo tiene en cantidad contiene vitamina C contiene potasio ya hemos dicho que contiene beta caroteno y para y en poco pero en poco a diferencia de la vitamina C en poco tiene vitamina E y B1 también obviamente tiene calorías pero muy bajas y grasas naturales en poca cantidad bueno pues amigos así antes de cumplir los cuatro minutos acabamos de decir lo que tiene la calabaza y carbaza o carbaza que es igual que el calabacín no es un pepino es un calabacín bueno pues amigos yo voy a limpiar esto y a separarlo para cortarlo y guardarlo o cocinarlo hasta pronto para el canal la cocina de José Ló la calabaza propiedades y beneficios ¡Gracias!